La 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 lelelelele Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema en mi cara Se me acaban las ideas decentes Pa' entrar a tu corazón Me pregunto si de forma hay decente Para ganar tu amor Cara a cara, un penerín Me muevo como un Mohamed Ali Aunque digan que he perdido la mente Demente un rubí Lo que yo sentí Sin colir Me cortabas Y contigo Juro no finge Mientras lo hacíamos Si es una revolución Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Demónica Dichos son los ojos que en vida a ti puedan verte Quiero un compromiso hasta la muerte Cada día que pasa se hace aún más fuerte Todo lo que siento y lo que puedo ofrecerte Y tú me tienes en la mente Demente Dime si me quieres Detente, detente Detente Porque me tienes loco, loquito Comprate lo que se solicita y con todos los requisitos Cuando estamos juntos y solitos Son los mejores ratitos La pasamos demasiado bonitos Don't ever know if you never try Y quisiera estar ahí contigo, mami, por si tú te caes No sé si es juego o es serio, no sé qué es lo que hay Así que see you later, baby, bye bye Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y me deja toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Ay, 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 ay Cada vez que me acerco tu mundo se escapa Y te dejo toda sola empapada Con las lágrimas como llamas Quema tu cama Mi corazón no me gusta vivir en esta incertidumbre Tú dime que estás dispuesta a ser corazón A ver si me voy o me quedo L.O.I.N.O.I.C. Chau ha Irgane